Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Aguaro. Este es el informe diario para el día martes 2 de noviembre de 2021. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1.1594 de una tendencia bajista del gráfico de 4 horas, pese a que el euro superó el 38.2% de la baja anterior. Tiene objetivos ahora en la zona de 1.1605 que ya tocó en su máximo del día lunes y 1.1630, un 61.8% del mismo movimiento bajista. A la baja 1.1580, 1.1560 y 1.1575 los mínimos del día viernes con indicadores que presentan señales nuevamente bajistas. Para las próximas horas estamos transitando ahora la sesión asiática del día martes. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3648 ante el dólar y una tendencia bajista del gráfico de 4 horas con soportes en 1.3615 y 1.3590 en dirección ansista 1.3665, 1.3685 y 1.3710 los mínimos del día 27 de octubre. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos promueven una caída adicional de la divisa británica que va a quedar confirmada aquí de estos mínimos de la víspera en 1.3640. En cuanto al dólar yen cotiza a 1.1403, una tendencia que se mantiene lateral en gráficos de 4 horas con soportes en 1.1390, 1.1365 y 1.1320 los mínimos del día 28 de octubre. En el alza 114.20, 114.40 y 114.70 los máximos del día 20 de octubre, máximos además del año para el par, con indicadores que presentan señales de agotamiento en el movimiento asista actual y una recuperación del yen muy probable al quiebre de la zona de 113.65. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.2374 ante el dólar y una tendencia lateral de gráficos de 4 horas con objetivos en 1.2410 y 1.2430. A la baja 1.2350 y 1.2330 con indicadores que presentan algunas señales alcistas en el corto plazo sugiriendo ganancias para el dólar ante el UNI, pero para lo cual deberá superar la zona de 1.2410 en la sesión europea y americana. El dólar al peso mexicano en tanto cotiza a 20.87 durante la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas muy cerca de los máximos anteriores del día 10 y 12 de octubre en 20.90, solo el cual se ubica a 20.99 y 21.08. A la baja 20.79, 20.72 y 20.63 con una línea de tendencia alcista que enmarca el movimiento actual y con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, pero con un nivel que solo le compra muy marcado de casi el 80% que sugiere una recuperación del peso durante las próximas horas. El dólar al costariano en tanto cotiza 0.7526 ante el dólar y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 0.7555 los máximos del día 29 de octubre y 0.7580. La baja 0.7510 y 0.7475 con una divergencia importante en este momento y la curva de precios que anticipa una baja de los y en las próximas horas que va a tener su principal soporte en la zona de esta línea de tendencia, 0.74755. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen 132.23 con una tendencia lateral del gráfico de 4 horas con objetivos en 132.60 y 132.95. A la baja 131.85 y 131.55 los mínimos de la víspera y los mínimos además de la semana pasada. Los indicadores con ligeraciones bajistas anticipan lo que puede ser una caída justamente del euro y un movimiento favorable al yen durante la sesión del día de hoy. El par de libras termina yen por su parte cotiza 155.66, una tendencia que lentamente se torna bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 155.25 y 154.80, al alza 156.45 y 156.95. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos promueven además del quiebre de este soporte anterior una caída adicional de la divisa británica durante toda la sesión del día martes. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, cotiza 83 dólares con 38 centavos, una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 84.10 y 85 dólares los máximos del día 25 de octubre, máximos además de más de 7 años para la materia prima. La baja 82.65 y 81.75 le sigue 80.95 con indicadores que presentan señales alcistas, en todos los casos sugiriendo una ganancia adicional de la materia prima en las próximas horas. Finalmente la onza de oro cotiza 1.790 dólares con 43 centavos, una tendencia que se mantiene ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas pese al movimiento favorable a la materia prima durante las últimas 24 horas con objetivos en 1.795,50, 1.800 y 1.806 dólares le sigue de lejos, 1.814 dólares los máximos del día 22 de octubre. La baja 1.782,80 y 1.776,80 con una corta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que le da soporte a este corto movimiento alcista que se ha formado desde los mínimos del día viernes en 1.772 dólares. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Recordemos que estamos en la sesión asiática de hoy martes y nos vemos mañana miércoles.